La rareza fue lo de Camilo y Chaka Si Si, Chaka diciendo la frase que le dije a otra persona Como si tuvieran un audio que nunca le cedí Si, va bastante seguido el tema Con cuestiones que Mirá, no apareció nunca más Camilo Es evidente que en el momento que apareció Apareció para algo que quería para él Y nada más A mi me queda claro que es así